Bueno, continuamos con la parte final del capítulo 1, esta es la parte 3, vamos a hablar ahora de censo. El censo es un listado de todos los elementos de una población. Realmente en estadística se debe usar para una población pequeña. Sé que ustedes se preguntarán, pero ahora mismo está funcionando el censo a nivel de toda la nación de Estados Unidos. Por eso, pues les tengo una mala noticia. El censo no es una buena medida porque el censo tiene un error no muestral, tiene un error sistemático. ¿Por qué tiene un error sistemático? Porque el censo cuenta dos veces a las personas, no las cuenta, también tiene un error de que las personas mienten. ¿Por qué se hace el censo? Se hace el censo generalmente por una cuestión política de poder, porque entonces el presidente tiene el derecho a nombrar muchos empleados y eso es algo que todos los presidentes quieren tener. Así que el censo es bueno cuando se tiene una población pequeña. Un estudio observacional. El estudio observacional, las observaciones y las medidas son llevadas a cabo de manera que la variable de respuesta no es afectada. Un estudio observacional no tiene validez científica. ¿Ok? Porque usted no controló nada. Usted solamente dijo que vio, pero eso que vio se puede dar por otras variables. Por eso es que nosotros, en el video que terminamos en el capítulo 2, nos habla de un experimento controlado. Porque cuando usted controla, entonces esas observaciones, sí usted puede hablar de ellas porque usted controló los efectos. Así que en un experimento, un tratamiento es cuando deliberadamente se le impone a los individuos para determinar si existe un cambio en la variable de respuesta. Por ejemplo, usted tiene pacientes asignados al azar, donde el experimento es doblemente ciego y a unos a usted le da un placebo y al otro le da una pastilla de la presión. Pues entonces ese tratamiento pastilla de la presión va a medir si le baja o no la presión a esos pacientes. Vamos ahora a hablar un poquito más del efecto placebo. El efecto placebo ocurre cuando un sujeto no recibe tratamiento, pero incorrectamente, que va que una R, cree que está recibiendo tratamiento y contesta favorablemente. El placebo es algo que causa mucho problema porque el placebo realmente se conoce como el fenómeno del encuentro crítico, cuando usted cuida a alguien. Otra manera de verlo es el acto de cuidar a una persona. Por lo tanto, el placebo generalmente en la ciencia se conoce como la manera del efecto de medir, perdón, se conoce como la manera o el efecto de solo cuidar a una persona. El poder del placebo viene del poder engañoso de decirte, mira, tómate esto que te vas a curar. Así que le voy a hablar un poquito más del placebo porque es importante en estos momentos que hablamos de ciencias y de tratamientos y de vacunas que usted entienda por qué es importante entender el placebo. El placebo también se puede entender como pastillas tragadas con expectativas. Usted se toma un medicamento porque usted entiende que se va a curar. Comenzamos en el 1954 en un paper del Lancet, el efecto del placebo proviene solamente a personas que no son inteligentes o pacientes inadecuados. Eso se demostró que es falso. De hecho, al día de hoy se demostró que usted puede saber que le están aplicando un placebo y va a recibir un impacto en el tratamiento. Por eso es que es importante ahora estudiar el efecto del placebo. Repito, usted puede saber que es un placebo y va a sentir un efecto en el. Leo Steinbach, inventor del día, sepamos, con la Valium. La Valium funciona si usted sabe que se la está tomando. Hay un efecto placebo en la Valium. Ahora vamos al último video que es un randomized double blind. Bueno, un randomized double blind lo viene en la historia porque siempre han existido charlatanes en la vida. ¿Verdad? Como ahora que tenemos los antivacunas y tenemos mucha gente que realmente no entiende de ciencia y gente que ve un fantasma y gente que ve un ovnis y cosas así. Pues eso no es nuevo. Antes existía un tipo que se llama Anton Mesmer y daba unos tours en Estados Unidos y hablaba del mesmerismo. Y él curaba a la gente con magnetos y con vasos de agua. Pues qué pasó que los padres fundadores de la República Norteamericana enviaron a Benjamin Franklin, el padre del raciocinio, a hacer un estudio. Hizo los primeros experimentos blind force. ¿Qué quiere decir blind force? Quiere decir que previene que los sujetos secaran los resultados. La conclusión de Benjamin Franklin en 1785 fue que cualquier efecto curativo se debe a la imaginación. Benjamin Franklin fue el primero en realizar un randomized double blind. Es decir, el paciente no sabía que estaba recibiendo ni piensa como el médico tampoco sabía que estaba aplicando. En 1985, entre el 35 y el 45% de todas las prescripciones eran placebo. Se dice que ahora está cerca del 50%. Bien importante, usted va al médico porque tiene fe en ello que lo va a cuidar. Por lo tanto, el tratamiento placebo en teoría es una alternativa. Lo que pasa es que un médico no te puede aplicar un placebo. El médico te va a aplicar lo mejor posible que hay en el mercado para curarte. Y el placebo se debe a la química. Usted puede tratar de coger placebo cosas del dolor, depresión y ese tipo de cosas porque el cerebro tiene la capacidad de generar esos químicos. Seguimos con la literatura sobre el placebo que es importante. Los dentistas han extraído muelas sin darle medicamentos. Es decir, la primera vez que va, le da una morfina, el cuerpo asocia la morfina y luego en la segunda la sustituyen con una solución salina y le sacan la muela sin dolor. Ok, ahora vamos a lo contrario al placebo. El efecto contrario al placebo es el efecto nocebo. El efecto nocebo es introducir ansiedad. Deliberadamente aumenta el dolor. Cuando usted va a un sitio y se siente incómodo, hay un efecto nocebo. Cuando usted empieza a decir que usted es malo en matemáticas y no es pesado en el salón, ya usted generó un efecto nocebo en usted. Seguimos. Una administración con conocimiento del painkiller. De un painkiller, cuando usted hace ejercicio o algo así, metamizor emite una dosis más fuerte que sin su conocimiento. Es decir, si usted sabe que se va a poner un painkiller, va a sentir un efecto mayor. Con mucho respeto, quiero darle esta primera conclusión y quiero que todo el mundo la entienda, más ahora en el siglo XXI que estamos enfrentando tantas cosas asociadas a la ciencia. El efecto placebo no va a curar el cáncer, no va a bajar la razón de Alzheimer, no va a cambiar, no va a eliminar el Parkinson. No hará que riñones que no estén funcionando se curen. Ese es el peligro de los pacientes que visitan solo tratamientos alternativos, que van al naturópatas, que van al brujo, que usan aceite de culebra y ese tipo de cosas. Usted está arriesgando su vida. Si la enfermedad no responde al placebo, estamos en problemas serios. En Puerto Rico no ha llegado mucho, pero la homeopatía, que son supuestos curas con agua. Con el mayor dolor y respeto, cuando usted todo lo resuelve con la religión, también está causando un efecto en usted. Placebo que no va a hacer ningún efecto porque usted no se va a curar los riñones con eso. Así que eso es importante que nosotros entendamos que el efecto placebo ahí no aplica. Ahora, en otros lugares eso aplica. Si usted tiene problemas de depresión, ahí puede aplicar el efecto placebo. Si usted tiene problemas de dolor, también. Para finalizar todo esto del placebo, que me he extendido un poco, pero es importante, en el 1890 se operó por primera vez con morfina y se cree que como a un paciente se acabó la morfina y no le dieron y él demandó el uso de morfina, de ahí es que viene el mal uso de la palabra placebo, que se sintió engañado. En la Segunda Guerra Mundial, Henry Becker operó cientos de soldados con agua salina. Los pacientes se recuperaron de lo más bien. Teodoro Kochel hizo 1.600 operaciones de tiroides sin anestesia en Suiza, 1.890. Y con esto finalizamos, aunque usted no lo crea, están replicados estos fenómenos. ¿Qué significa replicado? Que el experimento se ha repetido y han dado los mismos resultados. Dos pastillas placebo son más fuertes que una. El Osefam, que es un tipo de ansialítico, se fabrica verde para la ansiedad, amarilla para la depresión y es el mismo medicamento. Increíblemente, el antropólogo Daniel Moorman encontró que cuatro pastillas de azúcar son mejores que dos. Y ese hallazgo, ya dije, todos estos hallazgos se han replicado. La aspirina en diferentes paquetes, los paquetes tienen efecto. La marca tiene efecto. Usted quiere Bayer, usted no quiere marca Walgreens. Hay un efecto placebo en eso. El nombre de los painkillers hay un efecto placebo. Hay un efecto placebo en el color de la pastilla. Y para finalizar todo esto, cuando usted le dice a alguien que el medicamento es bien caro, que cuesta 2.50 la pastilla y el otro 10, también un efecto placebo en el costo. Pasamos ahora a lo que es un experimento completamente aleatorio, aunque ya al principio ya había hablado un poquito de eso. Se utiliza un proceso aleatorio para asignarle a los individuos su tratamiento. Ahorita sacamos en el video número 2 del capítulo 1, sacamos una muestra aleatoria. Pues esos elementos usted le puede asignar el tratamiento. Que ese tratamiento puede ser el painkiller. Y a otra muestra de esa gente le puede mandar un placebo. Un bloque. Es un grupo de individuos que comparten una característica en común que puede afectar el tratamiento. El sexo es un bloque en muchas ocasiones. Si usted trabaja, por ejemplo, con epilepsia. La epilepsia a las mujeres le da más fuerte. Por lo tanto, usted tiene que bloquear. Usted tiene que dividir los grupos entre hombres y mujeres porque a las mujeres le va a dar más fuerte. En un experimento de bloques aleatorios, lo que significa que los individuos son sorteados en bloques. Usted coge al azar y saca dos grupos. Y luego, a esos grupos usted le asigna al azar a quien le va a mandar el tratamiento y a quien le va a aplicar el placebo. Un grupo control es aquel que recibe un tratamiento falso, DOMIN. Permitiendo a los investigadores controlar el efecto placebo. Esto permite establecer si existen influencias externas conocidas como efectos conjuntos. Pero los grupos control se aplican cuando los datos se destruyen. Es decir, si yo voy a hablar de que yo quiero verificar un medicamento antidepresivo. Pues sí, debo tener un grupo control. Porque el tratamiento de un antidepresivo se queda en el cuerpo por muchos meses. Ahora, hay que tener cuidado cuando le metemos un grupo control a todo. Si usted va a hacer un estudio de que usted tiene una rutina de ejercicio para personas de mayor edad. Usted no puede aplicar un grupo control ahí. Porque usted tiene personas de mayor edad y ellos entre sí tienen ya unos problemas físicos. Y usted por pura casualidad, por puro randomness, va a decir que sus ejercicios son tremendos. Cuando generalmente usted por suerte tuvo unos viejitos que estaban en mejor condiciones que otros. Así que hay que tener mucho cuidado en el grupo control. Repito, si usted usa un grupo control mal, va a tener conclusiones erróneas. Por eso es que hay que entender cuándo yo uso un grupo control y cuándo no. Co-founding effect. El co-founding no es otra cosa. El co-founding no es otra cosa. Es una situación en que dos procesos no pueden ser separados. Por ejemplo, a mucha gente le encanta hablar de la educación y la pobreza. Y es que los pobres quieren ser brutos. No, señor. Hay una asociación entre la pobreza y la mala educación. Las mejores escuelas no están en los ambientes pobres. Y hay buenas escuelas públicas. Pero están en ambientes donde hay más gente rica a su alrededor. Por lo tanto, hay una variable. Un co-founding effect entre pobreza y educación. Standardization o standardizing. Que se toma en cuenta las influencias del factor cuando se comparan en razones de dos diferentes. Lo que quiere decir es que yo elimino lo que se convierte en unisless. Yo estandarizo para tener todo en la misma escala. ¿Cuál es el problema cuando tenemos un efecto co-founding, verdad? Un efecto lurking, también se dice, verdad? Que ata a esas dos variables. Es un problema mayor para validar nuestras inferencias. Porque ese efecto daña la variabilidad interna. Es decir, lo que usted está atribuyendo no se debe a esa variable. Porque esa variable no es independiente. Por más que usted repita que los pobres quieren ser pobres, eso es falso. Y que los pobres son brutos, es falso. Es que hay una variable co-founding de la pobreza y el nivel educacional. El tipo de escuela a la que asisten. O a las que tienen derecho a tomar clases. ¿Ok? Randomization no es otra cosa, ¿verdad? Que en español sería como aleatoriedad. ¿Ok? Yo estoy haciendo al azar. Más que esto aquí. Que no me permite. Déjalo así. No puedo poner esto bien. Vamos de nuevo aquí. Perdón. Se utiliza para asignar lo que dije ahorita a unos individuos. A dos grupos de tratamiento. Para prevenir el sexo. ¿Qué pasa con el sexo? Que si usted coge los mejores viejitos. Y los manda, obviamente, a hacer ejercicio. Van a salir mejor que si usted coge los personas de mayor edad. Que están en por condición física. Por eso usted tiene que decir. Está obligado a hacer eso. Los tienes que mandar de manera al azar. A dos grupos. Y el tratamiento lo debes de enviar al azar también. Una réplica. Es que de un experimento. Usted tiene que repetir varias veces eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que por pura casualidad. Usted puede tener un resultado raro. Por ejemplo. Si usted le pregunta a un amigo. ¿Cuál es su bebida favorita? Y usted toma N igual a 1. Y él te dice que es aceite de cabra. Perdón. Este es sangre de cabro. Pues usted va a decir. Ah, qué chévere. Todo el mundo bebe sangre de cabro. Y eso no es cierto. Por eso usted coge muchas muestras. La medida que usted va a tomar muestras. Va a ver que las bebidas favoritas de las personas son otras. Por eso es que uno quiere tener réplica. También. Ahorita cuando hable de los experimentos. Cuando dice que se replica un experimento. Lo que está diciendo es que uno repitió ese experimento. Porque tuvo dudas. Lo vio este mombo yombo. Lo vio que estaba mal hecho. Que quería manipular la audiencia. Eso es lo que significa mombo yombo. No es una palabra inventada por mí. Entonces usted viene y dice. Yo voy a hacer ese experimento de nuevo. ¿Y qué pasa? Que salen los mismos resultados. Las cuatro pastillas de azúcar son mejores que dos. Uff, férate. Pues sí. Hay un efecto placebo aquí. O sea que de un experimento. De muchos pacientes. Cuando yo tengo réplica. Reduce la posibilidad. De que las diferencias. En el alivio del dolor de dos grupos. Ocurran por sí solas. Esto da dolor de cabeza. Hablar de cuestionario. Yo no veo muchos estudiantes de la universidad con cuestionarios. Y los cuestionarios. No son fáciles de hacer. No son fáciles de llegar a conclusiones. Porque uno debe tener mucho cuidado con qué pregunta y cómo lo pregunta. Comenzamos. Lo primero es que usted me puede preguntar a mí mi número de teléfono. Y lo más seguro yo no te lo respondo. O sea que usted puede tener un problema de no respuesta. Yo no voy a responder eso. ¿Cuántas luces se comió ir conduciendo? No lo voy a responder. No voy a responder esa pregunta. Así que ya tiene un problema de no respuesta. Segundo. Mentir. Usted puede mentir a propósito o porque se lo olvidó. ¿Ok? Por lo tanto, usted me pregunta cuántas veces usted ha chocado. Yo digo, nunca he tenido un accidente automóvil. Usted lo sabe. Falta de memoria de un evento. Bueno, si el evento hace tiempo, yo no me puedo acordar. Por lo tanto, no te puedo responder bien. Seco escondido. Llevar al entrevistado a contestar una respuesta específica. Que eso es lo que pasa mucho con los temas que son, lo que llamamos en estadística, altamente sensitivos. ¿Estamos? Si usted está en contra del aborto, usted le va a ver que el aborto es malo. Pues ya usted cargó la pregunta. La persona se va a ver impedida de hacer una opinión que es diferente a eso. Si está en un grupo que ejerce presión, también. Así que hay un cerco escondido. Otro problema más. Las palabras vagas. A menudo. Raramente. Ocasionalmente. Significan cosas distintas. Para personas. Para todo el mundo no significa lo mismo. Significa similarmente. Cuando uno habla, es bueno esto. Es malo aquello. Me gusta. Es tremendo. Esas palabras son vagas. No tenemos un sentido científico de cada una de ellas. Influencia del entrevistador. La manera en que hable. Cómo se expresa. De la estatura. El tono. Todo eso afecta. La raza. Lamentablemente, en estos momentos que estamos. Pasando por todos estos problemas raciales. Si la raza hay efecto. Se hizo un estudio. Y cuando usted le pregunta a los negros. Sin saber. Así, sin nada. Se ven. Contestan con más seguridad. En ese mismo cuestionario. Usted le mete una pregunta. Que ellos. Donde usted. Donde usted. Escondido. Le hace saber su raza. Contestan con más inseguridad. El tono del entrevistador. También afecta. Peor que eso. Es la respuesta voluntaria. Cuando hablamos de tema sensitivo. Y usted está en la televisión. O está en un ambiente. Y vamos a discutir del aborto. Usted va a tener dos extremos. Los que están en contra del aborto. Que no entienden nada. Y los que están a favor del aborto. En todo el tiempo. Por lo tanto. Eso se llama. Una respuesta voluntaria. Lo que usted saca de ahí. Está altamente identificado. En el tema. Usted no puede tomar. Una buena conclusión. Sobre eso. Cuando usted está. Escuchando la radio. Y usted dice. Ok. Llame para que opine. Pues las personas. Que van a opinar. Van a estar altamente. Identificado en el tema. Por lo tanto. Van a responder. Apasionadamente. ¿Estamos? Y con eso. Concluimos. Este. Primer capítulo. En que el caso. De Minitar. Que estoy presentando aquí. Yo lo que hago es. Que cada vez que use Minitar. Voy a ir explicando. Los procesos. En el video. Y usted lo va a ir. Repitiendo en su casa. Es importante. Que le saquen. Un poquito de tiempo. Porque ustedes. Van a estar. Aspirando a ser. Científicos. Por lo tanto. Tienen que dominar. Un programa. Estadístico. Bueno. Para que usted pueda. Hacer investigaciones. Para que entiendan. Cómo funcionan ciertas pruebas. Bueno. Hasta ahí. Este. La conclusión. De nuestro primer capítulo. Que yo lo considero. ¿Verdad? Siempre como un. Capítulo de literacia. De estadística. Y de ciencia. Que pasen todos. Buen día.